Este es turismo de aventura en Toro Toro. La verdad que sí nos está costando a nosotros un poquito llegar, pero realmente vale la pena ver esto, es algo indescriptible. Da un poco de miedo, sí, el ir cruzando esas rocas tan grandes, otras que son traicioneras y un poco resbalosas, pero al final de cuentas la imagen es preciosa, así que vale la pena. Son muchos los extranjeros que vienen y aprecian nuestra belleza natural. Europeos, americanos y pocos israelitas llegan hasta este magnífico lugar, a disfrutar de nuestra belleza natural. Hay mucha gente también del exterior que viene y aprecia nuestra belleza natural. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿De dónde vienen? De Switzerland. ¿Esta es la primera vez que vienen hasta este lugar, princesa? Yo no, pero son mis papás. Ellos sí, es la primera vez que están aquí. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué piensas de este lugar? Es un lugar realmente maravilloso, muy peaceful y muy bonito. Yo realmente amo Toro Toro, y este lugar, y el parque nacional, es muy, muy bonito. Y tenemos lugares privilegiados en Bolivia, y lo bueno es trabajar siempre con la comunidad local, y que la cadena del turismo llegue a todos. Y en eso estamos nosotros, es una empresa cochabambina, que tenemos varios circuitos alrededor del país.